Saludos compadre, siguen por ahí, musiquita por ahí en vivo Se llama Trae Buenas y Fiestarme, con telecompa Beto Anima pa' la gente de Los Borrachos, compa Paco Compa Edgar en el audio, échale, dice más o menos así Hay que destapar cervezas que suenen el acordeón Rasguen el quinto compadre, musiquita en vivo, quiero yo Trae buenas de enfiestarme, con mis compas y un orreteño Van llegando las pollitas para armar este fiestón Botellas de whisky quieren para darse un empinón La primera ronda inicia, todos a decir salud También quiero echar humo de la verde, traigo yo Vayan quebrando la hierba, saquen un encendedor Nuestro destino es las nubes, vamos a abordar el avión Y échale compa, pura cuarta decisión, en vivo Ánimo, compa Cuchi, saludos, toda la gente mexicana Échale Cuando vengo en mi estado, Sergio me convierto yo Y ganas ya me están dando de sacar un bailador Voy a sacar una morrita para darle un apretón Mis compas se andan cansando, es tiempo de un levantón Para que no se me duerman y estén al tirantón Porque eso no se termina, hasta que no salga el sol Ya se está amaneciendo, es tiempo de un descanso Para cargar bien las pilas, porque más al ratito Volvemos a hacer lo mismo, con guitarra y acordeón Échale Salud ¡Qué borracho! ¡Vamos!